Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, Fernando. Muchas gracias por el espacio y un gusto que me pueda entrevistar. Muchas gracias. A vos por la atención. Primero, ¿vas por la reelección como presidente del Colegio de Abogados? ¿Por qué, Ignacio? Mira, nuestro espacio político que se llama Unión Profesional, ha resuelto que tenga la posibilidad de ser nuevamente candidato a presidente. Actualmente estoy en gestión para la elección del próximo 12 de abril. Obviamente, venimos construyendo dentro de la abogacía de Córdoba hace tres años. Hemos tenido la suerte de que nuestros colegas confiaran en nosotros, en nuestra gestión. Y, obviamente, la idea es darle continuidad a toda esta gestión que iniciamos. Hemos trabajado largamente en un contexto muy difícil y mucha dificultad, que fue la pandemia, que, obviamente, afectó a toda la sociedad de su conjunto. Y la abogacía claramente no puede estar ausente de esta complejización que se dio en nuestra sociedad. Y hemos venido trabajando muchísimo, con mucho compromiso, con mucha empatía con nuestros colegas para poner al servicio de la abogada y la abogada todo lo que implica el Colegio de Abogados de Córdoba, con todo lo que es el área académica, desarrollo de expediente electrónico judicial, y las distintas acciones que venimos realizando constantemente. Obviamente, la idea de esta gestión, de este nuevo espacio, es darle continuidad a todo lo que venimos trabajando, un colegio mucho más participativo, mucho más activo, mucha proyección social, y, obviamente, permanentemente reivindicando el rol social de la abogada y la abogada en la sociedad. Si yo te pregunto, Ignacio, si la gente cada vez más requiere de abogados o abogadas, ¿vos qué me dirías? Somos una sociedad en permanente conflicto, hoy la agenda política, social, está enmarcada por el rol de la justicia. Yo creo que la sociedad demanda justicia, demanda visibilización de derechos, y ese es nuestro trabajo, nuestro rol, también colaborar y trabajar para mejorar la justicia en la sociedad. Hoy Argentina, nuestro país, se encuentra en crisis de institución justicia. Sin justicia no podemos permitirnos construir un Estado de Derecho, una república que realmente garantice derechos con sabroso en la Constitución Nacional. Y, claramente, hoy, la forma de acceder a la justicia que encuentra el ciudadano a pie es justamente con el abogado o abogada en su confianza. Y ahí está el rol institucional que te hablaba recién, sobre el rol de contención y de acompañamiento de nuestros colegas en el día a día y trabajando permanentemente para lograr una mejor justicia, un mejor servicio de justicia y mejores condiciones de ejercicio profesional. Claro, te lo preguntaba porque uno ve a diario que, no sé si crecen, pero tenemos muchos conflictos de todo tipo, y al mismo tiempo hay muchos reclamos de todo tipo para que se haga justicia. La gente sale, reclama, pide que se haga justicia. Yo no sé cuál es tu mirada y la del colegio, pero te lo hablo en términos personales como la máxima autoridad del colegio de la provincia de Córdoba. Si crees que tenemos una justicia tardía, lenta, injusta, si coincidís con esto que percibe mucha gente en su reclamo para que haya justicia o no. Por cierto, lo decía Fernando hoy, la institución justicia se encuentra en crisis. Hay una justicia que tiene problemas estructurales que no puede resolver, que son problemas de vieja data. Es decir, si vos haces una entrevista o buscas en los archivos a expresidentes de nuestro colegio, el planteo va a ser siempre el mismo, es decir, trabajar por un mejoramiento de servicios de justicia. Una justicia en crisis, como actualmente se encuentra, termina siendo no justicia, una justicia que demore en la resolución de los planteos que se realicen. La mora judicial es un plagio de lo que estamos combatiendo en nuestro colegio constantemente. Obviamente, no vamos a enmarcar a todos los actores judiciales en la misma bolsa, hay buenos jueces, buenos jueces con mucho compromiso social, pero la imagen que se tiene de la justicia hoy en la sociedad, es una justicia muy compleja la situación judicial hoy. Porque, vuelvo a decir lo mismo a lo que te dije al inicio, hoy todo cae en la justicia, en la rueda judicial, y obviamente la ciudadanía, el ciudadano, el ciudadano, el ciudadano a pie, demanda ese servicio de justicia que hoy no está siendo satisfactorio, claramente, y también está en nuestro rol profesional de asistir al ciudadano para que acceda a esta justicia y la respuesta sea satisfactoria. Pero no podemos pretender que sin el tampoco nuestra responsabilidad, como articuladores de derechos, tenemos que trabajar permanentemente para lo de ese mejoramiento. ¿Cómo lo hacemos? Con una construcción de abogacía mucho más fuerte, un colegio mucho más presente, un colegio activo, y poniendo en visibilidad social toda esta problemática que estoy diciendo. Es decir, claramente la justicia hoy está en crisis. Ignacio, también te quiero aprovechar para hacerte una consulta, porque se habla mucho de tu relación con el Intendente Martín Yarllora. Ahora, ¿es una lista apartidaria, apolítica? Y, en todo caso, para que nos cuentes, si querés, ¿cuál es esa relación, si es que la hay, entre vos y el Intendente Yarllora? Se habla mucho en etapas electorales, tal vez mis circunstanciales adversarios tratan de poner en escena una supuesta influencia política de parte, en este caso del municipio, sobre la gestión colegial, que es totalmente falso, y no existe. Yo sí soy asesor técnico desde el municipio, pero en un rol directamente profesional, técnico, como sea asesor de otros organismos públicos o privados, yo ejercí la abogacía desde los 23 años que ejerzo el derecho, vengo de una familia que, desde mi abuelo, de mis padres, mis hermanos, mi mujer, somos todos abogados y abogadas, y hemos trabajado siempre en nuestro club jurídico, y obviamente cuando uno ejerce la abogacía, se cruzan asesoramientos profesionales, técnicos, ese me relaciono hoy con el municipio. De ninguna manera yo puedo aceptar que se hable bien, que están divinamente de que hay un condicionamiento político a la gestión colegial. Nosotros hemos tenido posiciones claras, muy fuertes y firmes a nivel social, tanto contra el Estado Nacional y Provincial, que en definitiva es con quien nosotros nos estamos relacionando, ya sea por el funcionamiento de la justicia provincial, por el funcionamiento de la justicia nacional. Como así también con los entes centralizados, dame ese ANSESO, Pendencia Río del Trabajo, Instituto Registro Público Nacionales. Con lo cual, la incidencia que de edad no existe, y si existiera, es mínima, porque nosotros no tenemos ningún tipo de vinculación con el municipio de la ciudad, sino la vinculación se da justamente con los entes centralizados y nacionales. Bien, hecha la declaración y te la agradezco. La última consulta, Ignacio, la gente, mucha gente necesita y no puede pagar un abogado. Me gustaría saber, si le podrías decir a nuestra audiencia, cómo funciona la mesa del colegio de abogados, donde mucha gente pregunta si puede ir, si puede preguntar, si puede consultar. ¿Cómo funciona eso? Nosotros, por una imposición legal de la 5805, que es la idea de colegiación obligatoria, por ley, por la creación legislativa, el colegio de abogados tiene un asesoramiento político gratuito de los ciudadanos y ciudadanas. Esa mesa de atención funciona acá en la sede colegial, en el norte de Quiroz, en el centro de tribuna, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Lo que nosotros brindamos es un asesoramiento político indicativo, orientativo. De ninguna manera podemos patrocinar o asesorar en causa al ciudadano que accede a nuestra institución. Simplemente indicamos, y aclarar algo, Fernando, nosotros somos la única institución que puede brindar este asesoramiento. Permanentemente, desde el director del colegio de abogados, estamos combatiendo a aquellas asociaciones, fundaciones y demás entes que brindan un asesoramiento político sin el acompañamiento de la institución colegial. Nosotros en el colegio garantizamos la presencia de colegas matriculados, idóneos en la materia, para brindar justamente este asesoramiento al ciudadano y a la ciudadana a pie. Ahora bien, lo que te decía al principio, desde la entrevista, justamente, hemos dado un gran espacio al asesoramiento político de abogados dentro del colegio, que está funcionando hoy, actualmente, en el cuarto piso de nuestra sede. Anteriormente, con discusiones anteriores, la habían excluido de la sede colegial y lo habían mudado de lugar. Nosotros hemos retomado ese espacio para que los colegas que brindan esta ayuda social se sientan contenidos y sean parte de la estructura del colegio. Perfecto. Entonces, ahí está el asesoramiento gratuito del colegio de abogados. Una más, por curiosidad. ¿Se sabe cuántos? Ustedes deben tener la cifra. ¿Cuántos abogados hay en Córdoba, Ignacio? Nuestro colegio, que abarca la primera asesoramiento judicial, es Córdoba, Alta Gracia, Río Segundo, Jesús María y Villa Carlos Paz, hoy estaremos los 14.200 colegas matriculados. Importante la cifra. Ignacio, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Un saludo. Gracias, Fernando. Gracias por el espacio. Saludos.